ija ahorita le volteas a viste no puedes ir a entrar a este ahí con cheliz a decirle a este ahí ya con cheliz ya se va dando su documento porque no, no mas hay dos y no nos va a alcanzar viste que no le dijo o sea no mas que